bienvenido mi gente cómo están este es valio academy perú donde hacemos análisis fundamental y análisis técnico totalmente gratis el día de hoy vamos a analizar cementos pacas mayo quédate para verlo bien antes de empezar quiero comentarles que en este canal hacemos constantemente vídeos de análisis fundamental de toda la para empezar la bolsa de valores de lima que pueden no olviden pasarse por acá dejar algún tipo de comentario likes o qué empresa le gustaría que yo pueda analizar próximamente listo cementos pacas mayo cemento pacas mayo es la empresa una empresa peruana que se dedica a la elaboración y producción de cemento y productos derivados para la construcción los productos son como los que vemos en pantalla que hay todo lo relacionado a construcción cuenta también con tres plantas principales que es la que se encuentra pacas mayo en la libertad tiene otra más en piura y una más en la selva en rioja precisamente como dato interesante tenemos que pacas mayo tiene el porcentaje de participación del mercado del 27,4 por que se traduce en 2,7 millones de toneladas de cemento distribuido en la zona norte como veremos más adelante para empezar el análisis observamos que existe un gap de infraestructura en esta fuente la he adquirido del reporte de termina de cemento pacas mayo y lo que dice es que el 90% de las autopistas aún no han sido pavimentadas aún hay falta construir o arreglarnos hay un déficit en cuanto a camas para hospitales que al igual que el déficit que existe en infraestructura en cuanto a colegios y otras obras públicas entonces existe una necesidad en el perú actual por la construcción e inversión pública y privada de esta infraestructura que esto quiere decir que la empresa tiene mercado y tiene espacio para comparar y cumplir con esta demanda y además hay un acuerdo para la ejecución de proyectos de infraestructura que según el reporte de trimestrales pacas mayo muestra que hay un acuerdo ya con el reino unido de 7 billones de soles pero sí de soles que va a incluir hospitales y colegios y entre otras obras públicas de gran embragadora entonces hablemos del mercado de entrega de segmentos en el perú pacas mayo tiene toda la zona norte copa así decirlo hay tres principales empresas que se acargan de la distribución y producción de segmentos en el perú pero está distribuidos por zonas que la zona norte que pertenece a pacas mayo una sem que es la competencia directa de pacas mayo se encarga de la zona centro y por último yura en la zona sur de perú otro dato importante son los ingresos diversificados de pacas mayo que no es una empresa que depende de una sola fuente de ingresos sino de varias lo cual es bueno para empezar que el 71% de su clientela son los retailers son la gente que contrata los maestros de obra sobre todo en los conos o en provincia que pertenecientes a las clases sociales se de y es respectivamente como se ve en imagen realmente los que vivimos en lima nos damos cuenta bueno vemos mucho este tipo de casas no el sector privado participa en un 15% bueno aporta los ingresos por sector privado nos referimos a shopping centers a los moles todo lo que sea inversión privada no y por último en un 16% son los proyectos de infraestructura estatal tales como carreteras grandes autopistas proyectos grandes que hacen en provincia que tienen que mucho que ver con estos proyectos viales acá se ha incluido también lo que iniciamos hace un rato los hospitales y colegios cabe resaltar también que cemento el pocas mayo se encuentra en el índice del bolsa de valores en el índice de las empresas que tienen un buen gobierno corporativa que también tiene un reconocimiento como empresa socialmente responsable y tiene dos ISOs internacionales que la 9001 que le certifica en cuanto a calidad y la 36001 que certifica en cuanto a obras sin corrupción bien a continuación ya vamos a pasar a los estados financieros y para ello yo he preparado esta plantilla de excel que aún estoy mejorando si te parece útil esta plantilla que he creado a menos saber en los comentarios que si llegamos a los mil suscriptores yo voy a compartir esta plantilla totalmente gratis y tengo una hoja de que lleno con data y este sería mi dashboard tengo varias empresas sólo que aplicar para que todo cambie no ok entonces yo en la parte izquierda he puesto un farol que me indica que también hay un criterio para evaluar tengo un criterio para evaluar las ventas y el free cash flow entre otros ratios para hacer de lejos de manera digamos panorámica si es que la empresa está bien en buen estado o no en tan buen estado bien para empezar tenemos el income statement que es el estado de resultados tiene ventas crecientes y hasta no eliminó no dominio mucho el 2020 como se ve en pantalla sin embargo el ingreso neto si hay una abrensión grande no yo yo particularmente puedo aislar el año 2020 puesto que la pandemia hace que bueno hizo que todas las empresas claramente no obtengan los beneficios que se tenía planeados en el año bien en cuanto al flujo de caja de la empresa vemos el flujo de caja operativo estuvo en una tendencia decreciente salvo por el año 2020 que increíblemente mejoró con mucha contundencia que en cuanto al flujo de caja libre en sí vemos que pasó a estar negativo bueno sigue siendo negativo pero hay una clara mejora año tras año mientras que el apalancamiento financiero va desminuyendo año a año y eso es algo que me parece excelente en cuanto al al estado situación financiero vemos claramente que los activos corrientes cubren con mucha holgura los pasivos corrientes no generando un current ratio de 3.31 con este balance puedo observar que el activo fijo que el bueno cemento de pajas mayo es fuerte en activos fijos hay mucha esto debido a la maquinaria y la inversión en plantas no y por también observo que el ratio de long term debt equity que es el de deuda es bueno le puso un flor amarillo porque no me parece malo porque es una empresa que invierte tiene mucho activo fijo pero tampoco es la óptima recordemos que lo óptimo que sea debajo del 0.5 entonces algunos ratios importantes que yo he puesto acá es la rentabilidad por supuesto no es me gustaría que sea crecente y no lo es bajo claramente el 2020 y otro ratio que no me gusta es el de book wallet per share que es el del patrimonio que debería ser ascendente y es en este caso descendente un dato interesante y me parece rescatable es que paga dividendos siempre pago dividendos el año pasado también lo hizo se espera que este año lo haga también y me gusta porque es relativamente constante ahora pasando al análisis técnico a la acción el día de hoy voy a analizar la acción no el adr que se encuentra en la bolsa estadounidense sino la bolsa la acción que cotiza en la bolsa bolsa de lima en soles y entonces es un rango en temporalidad semanal pero vemos que después del mínimo de que hizo el año pasado en mayo quiso comenzar desde el cista y actualmente se ve cómo reacciona hasta ante este nivel de demanda en el precio de 5.50 bien en mi opinión me gusta la empresa de pacas mayo no considero que esté en una buena zona de compra la zona de compra sería por el nivel de 55 soles con 50 con un techo de 6 soles con 20 no pero igual por la incertidumbre política que existe ahora yo esperaría el resultado de las elecciones antes de realizar cualquier compra en el mercado de bolsa de bolsa y bien hasta el vídeo de hoy si te gustó este contenido o consideras que te estoy aportando valor agradecería tu apoyo con un like o un comentario para así poder llegar a más gente y crear una comunidad de inversores en bolsa un saludo y hasta pronto